¡Eh! Estamos de vuelta gente, estamos de vuelta. Máximo, un K de un K. Escucha, hay que hacer gasto, aquí hay que hacer gasto. Bueno, a ver, en el último episodio, si no recuerdo mal, descubrimos a todos estos enemigos, los cuales, pues bueno, vamos a intentar destrozarles la vida, ¿vale? Teníamos que mejorar un poquito el tema de la construcción de los robots. Quiero... a ver, quiero probar dos cosas, ¿vale? Quiero probar dos cosas. Una es, sí, teniendo el límite que tenemos arriba, vente aquí corriendo, vente aquí corriendo. Venga, vamos, 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 corre, 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 corre. Dice 8 de 10. ¡Ah! Porque tenemos 8 bots enganchados a la bandera. Entonces podemos tener un máximo de 10 enchufados a lo que viene a ser una bandera. Vale, entonces si yo... Vale, voy a probar varias cosas, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a probar varias cosas. Uno, voy a ir construyendo más bots hasta el número de 20, que es lo que nos permiten. Dos, tenemos aquí al renajuajo a Gaufry, le tenemos por aquí Solipandi, ya veremos a ver cómo le mejoramos la historia. Y tres, teníamos cosas para mejorar y todas historias que iremos viendo poquito a poco y voy a construir 20 bots de infantería, si es que me lo permite el juego. Y a partir de ahí vamos comprobando cosillas. Así que manos a la obra, venga, vamos. Vale, a ver, antes de ponernos a todo ese rollo, va a ver, me he venido aquí, centro de investigación de defensa, ¿vale? Y tenemos por aquí varias cosas, he dejado varios ingredientes, siguen bloqueados. Pues yo le he dado un clic a esto y esto me lo está haciendo, ¿eh? Estructuras de defensa básicas. ¡Asalto pirata a la vista! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se viene! ¡Todos atentos! De hecho, mirad, 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 mirad. ¡Eh! ¡Viene barba roja! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado ahí! El chucho de... ¡Eh! ¡Chucho de mar! Últimamente no paras, ¿no? Vamos a celebrarlo por todo lo alto con un asalto. ¡Bua, jajajaja! Más te vale que te prepares para la batalla porque mis bots de agua salada están al caer. ¿Vendrán por la playa? El informe pirata robot tiene en su punto de mira, nos tiene en su punto de mira. Los asaltantes pirata atacarán tu base con frecuencia. Hay que ponernos las pilas con el tema de ataque y defensa, gente. Puedes usar bots defensivos para proteger las estructuras, pero lo mejor es que investigues y construyas murallas y torres defensivas. Si te agobia la situación, usa el botón de arriba para declarar una tregua. Los bots piratas no te atacarán si no les atacas. Cinco minutos. Cálmate. Cálmate, cálmate, cálmate y ven aquí. Cálmate y ven aquí, ¿vale? Tiempo estimado, tal. Vale, coge... Quiero... Quiero cambiar... En plan... Que ocupe el medio, ¿vale? Quiero... Quiero que esto sea al máximo. Verárea, tal, tal. Completa. Perfecto. Vale, entonces si yo ahora... Si van a venir por agua... Quiero tener esto cubierto. Ahí. Ponmelos ahí. Perfecto. A ver, rápida... Madre mía, es que se nos complica esto, gente. Se nos complica. Necesitamos, creo que otra bandera. Dos tablas y una vara. Me gustaría automatizar todo esto, pero... Claro, es que... Visto que me van a atacar cada X tiempo, ya... Esto como que estresa un poco. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dejarlo, dejarlo, dejarlo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Que me lo curten tú! ¡Que me lo curten! ¡Relajaos, relajaos! ¡Que lo necesito, que lo necesito, hombre! A ver. A ver, todos vosotros. Info 014. Parquete. Esto lo vamos a guardar aquí. ¿Cómo era esto? Eh... Subir. Vale, y esto es... Vamos a ponerle... Ataque... Total. Pues ponerle algún número. Perfecto. Vale, vienen por el norte. ¡Hola! Jabalí de guerra. Bot pirata 7. Eh... Banda al ordinario de la pirata... Blablabla... 1313. Salud 500. Velocidad 4. Ok. Ok, 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 ok. Todos vosotros. Este. Le vais a añadir... Aquí. Perfecto. Y ahora vas a coger esto. Rápido, rápido, rápido. Aquí arriba, aquí, aquí, aquí. Venga. Rápido, 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 rápido. Que nos están atacando. Deja y la esta. Perfecto. Y coge esta. Pero queréis dejarla... Madre, que les trajo. Venga, todos. ¿Y esto por qué no atacan? Bueno, pues que vayan los otros. Si es que me da igual. Pero el caso es que vayan. Que me lo van a destrozar, tú. Venga, pegarle, 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 pegarle. ¿Cómo, cómo, eh? Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Estaba yo preocupado, eh. Ahora hay que averiguar por qué estos no atacan. Ah, porque estos... Vale, estos eran... No eran ni esqueletos, pero eran piratas, ¿no? Ahora descubrimos. A ver la diferencia que hay entre unos y otros. Vamos a ver. Bueno, gente, estas nos las gestiones. Para tener un poquito más de piedra, poco a poco nos vamos recuperando, ¿vale? Vale, a partir de aquí queda un poco todo atascado. Exceptuando de que, bueno, la investigación se ha quedado aquí porque necesitaré desbloquear algo. He estado desbloqueando todos los tutoriales dándole en plan a siguiente, siguiente, siguiente. No he descubierto cómo quitar la tregua. Yo creo que la tregua se quita una vez que ataquemos nosotros. Así que vamos a esperar a que aprovechara ya que tenemos algo que no quería yo. Pero bueno, ahí lo tenemos hecho. Así que lo que estoy haciendo ahora es sacar todos los bots posibles, ¿vale? Para tener el máximo de 20. Y bueno, ahí los estoy dejando poquito a poco, ¿vale? Tenemos el Moac este, bueno, el gaufre, el humano, por así decirlo. Y tenemos cosillas para construirle, ¿vale? Tenemos por aquí el Hotel Moac. Así que vamos con ello. El Hotel Moac. Esto en la armería ya la tenemos. Los barracones ya lo tenemos. Y la sala de control que es esta ya lo tenemos. Podría poner más, igual que más barracones para que se me hagan mucho más rápido. Pero eso lo haremos en un futuro seguramente. De momento, a ver, ¿qué necesita esto? Ocho clavos. Vamos a por ocho clavos. Venga, a ver si nos desbloquean cositas con esto. Y ya nos dejan construir la muralla y otras cositas. Y vamos mejorando nuestra defensa. Que claro, estamos como muy al borde. Y me da un poco de miedo que vengan por mar. No lo creo, que vengan por mar. Pero bueno, con esto de que son piratas, nunca se sabe. Vale. Dos... Vale, vallas son igual a dos corazones. Bueno, en primer lugar, vamos a mover el hotel. Vamos. Vamos a poner aquí. ¿Vale? Vamos a coger al mohack. Al mohack no. Mohack es lo que dan. Vamos a coger al humano. ¿Vale? Solo un bebé. Solo un humano. Vamos a llamarlos a partir de ahora humanos. Lo vamos a traer aquí a su hotel. Vale. Entonces, él está aquí en la puerta de su hotel. Todo encantado. Generando corazones. ¿Cómo genera corazones? Pues dándole vallas. Si le damos vallas, genera dos corazones. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a pillar a un millón de estos. Y tú vas a ser el fabricador. ¡Pum! Para siempre. ¡Let's go! Venga. Quiero quitar la tregua esta, de verdad. Vamos a atacar en breves, gente. Así que, dicho esto. Vamos a atacar en breves. Porque me da mi cara. Los corazones que genere, los voy a poder guardar en cajas. Ya lo verás. De hecho, esto está al máximo. Esto está... Tengo que reparar esto. Pero pues se reparaba, decían, que con mohack. Mira, 10 de 100. Vamos a pillar el estandarte. El de ataque, gente. Y... Al lío. Al lío. A ver, aquí no, que hay muchos. Este. En primer lugar, estos, ¿vale? Vale, ya tengo el estandarte. Pues venga, veníos para acá. Vamos, seguirme, seguirme, seguirme. A ver, para por aquí. Cógelo. Me siguen todos en la esquina, ¿no? Vale, y si yo lo pongo tal que aquí... Vale, están al borde, ¿no? Se quedan todos al borde. Entonces, la estrategia es la siguiente, ¿vale? En vez de nosotros acercarnos aquí, les voy a atraer siempre que pueda. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Infantería ligera! ¡A la carga! ¡Ay, aquí vienen todos. ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! Se dan, se dan, se dan pa'l pelo, se dan pa'l pelo. Eh, ¿estamos perdiendo o es cosa que me hace? No, no, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. ¡Perfecto! ¿Has liberado un puesto de avanzada? ¿Se ha quitado de la tregua? Sí, gracias. ¡Perfecto! Pues, ya estaría. Espera. Vente aquí. Guarda esto. Pilla esto. Vale, mil puntos. Ahora que el puesto de avanzada ocupado, vale, cada vez que reconquistes un puesto de avanzada de vitalidad del jefe, a ver, a ver, cada vez que reconquistes un puesto de avanzada de vitalidad, la vitalidad del jefe, perdón, estoy un poquito ahí, disminuirá y el oficial al mando será menos peligroso. Vamos, que al jefe le vamos bajando la vida y el este también. Y al oficial al mando también, que el oficial al mando seguro que anda, si no por aquí poco le falta. Aquí son muchos, ¿eh? Vale, creo que podríamos venir a atacar aquí directamente. Bueno, más o menos está la cosa apropiada. Bien. Tengo lo de los Moags a tope. Ya está el máximo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago para reparar? Bueno, y manda cosas, por lo que veo, ¿no? Caballo de Frisia, un muro defensivo básico. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos, vamos allá, ¿eh? Portón del puesto de control. Vale. Y en modo de atacar, estructura de caja, estructura de cuadrado, que son cosas que no tenemos. Vale. Porque si yo me vengo aquí, esto no me da nada nuevo. Sí. Kit de recuperación de estructura rudimentario. ¡Ja, ja, ja! Vale. Tengo que construir uno más de estos. Pues entonces, ponemos uno más aquí, que lo vayan construyendo. Esto también lo vamos a poner aquí y ya iremos viendo qué es lo que es. Vale. Solo se puede construir uno. Ok. Y esto, pues tengo que poner a uno que me ponga clavos. Y con esto hacemos un murito. De esa manera vamos a hacer una defensa. Luego por aquí tenemos el portón de puesto. Vale. Para ir ya acotando trozos y demás. Cosa que nos va a venir bastante bien. Y en un principio... Ok. Pues aquí tenemos la construcción. Vale. Cuatro minutos para el siguiente ataque. Pues vamos a hacer una cosa. Venga. Vamos a acabar con esto, gente. ¿Dónde estás? Venga. Si yo pongo aquí... Vale. Venga. Ni os lo penséis. Ahí. Venga. Vamos. Darles duro. Ha terminado un boss pirata. Perfecto. Acaba con ellos. Vale. No son los boss piratas. Venga. Vamos, chavales. Yo confío en vosotros. ¡Vamos! Venga. Vamos. Vamos. Otro más. Me dan hasta un logro y todo. Diez boss piratas. Vale. Venga. Rápido. 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 Se está alargando un poco el capítulo. Pero venga. Voy a aguantar hasta que nos ataquen. Va. Bueno. En realidad. Tengo que hacer un pequeño corte. Creo que más o menos va a quedar bien. ¿Por qué se ha quedado hasta aquí Solipandi? Porque es el que no ataca. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si le atacan y quiere defenderse, bien está. Yo confío en la infantería número 8 y 5 y 6 y no sé quiénes son, pero ahí está. Venga. Un K. Vale. Ha reconquistado el puesto de avanzada. Perfecto. Otro objetivo cumplido. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a tope. Quedaos ahí si queréis. Es decisión vuestra. Pero nos van a atacar en dos minutos. Entonces yo me voy a quedar aquí en medio. No. Pilla esta. Vale. Y venir aquí. Ahí. Y voy a pillar la otra que queda más o menos en medio. Vale. Y si hace falta que suba la subo y si hace falta que la baje la bajo. Perfecto. Yo creo que la cosa está bien ahí. Ahí un minuto 19. Aguantamos. Bueno gente. Llega el ataque. Viene por arriba. Vale, vale, vale. Pues cogemos esto de aquí. Y vamos a ver si efectivamente se activan todos o no. Vale. El ataque viene por el norte. Bien, 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 bien. Pilla, pilla esta. Ahí. Ahí. Una por aquí. Defensa adelantada. Otra por aquí. Perfecto. Venga. A por ellos. Estos son jabalí de guerra. Pero vale, les persiguen. Están atacando la base. Ataque almacén. Están atacando esto de aquí. Pero no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque defendemos, gente. Vale, daño colateral. Influido. Perfecto. 10.000. Buen trabajo. Has frenado el asalto de los bots piratas. Vale, gente. Pause. Ve. Ve. Pues lo voy a dejar por aquí. De hecho, ¿qué nos queda? A ver, nos queda atacar a este campamento de aquí abajo. Y seguir ampliando. Vale. Pues yo creo que ahora el tema de atacar a todos los bots lo tenemos bien gestionado. Un grupo está para atacar simplemente a los piratas y bots piratas o algo así. A los esqueletos y a los bots piratas, perdón. Y el otro grupo está un poco para atacar a cualquier cosa que se acerque. Creo que menos a estructuras. Ya lo iremos puliendo, ¿vale? Así que dicho esto, ya sabemos cómo organizarlos para que estén con las banderitas. Ya sabemos cómo ponerlos de reemplazo. Tú pones a más y luego automáticamente ellos ya van atacando. Simplemente los activas y listo. Así que en un principio va todo guay. ¿Esto qué es? Insignias. Ah, pero esto es lo que vas consiguiendo con el tiempo, ¿no? Vale, sí, perfecto. Ya las conseguiremos todas. ¿Vale? Pues lo voy a dejar por aquí. De hecho, lo voy a dar a guardar. Shep. Shep. Se ha guardado la partida. Perfecto. Así que lo dejo por aquí y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.